¡Hola, Monki! ¡Hola, Miss! ¿Cómo estás? ¡Bien! Mira que hoy vamos a tener una de tus clases favoritas. ¿De matemáticas sí vamos a hacer origami? ¿Origami? No, no vamos a hacer origami, pero vamos a aprender muchas cosas muy chéveres. Ay, yo creí que íbamos a hacer origami. ¡Origami! Ay, me gusta eso. Yo sé, pero esta vez no. Y hace unos triángulos y líneas así con el papel doblando. Sí, muy bien. Hola, mis amores, preciosos. Bienvenidos a nuestra clase de matemáticas. ¡Hola, amigos! Bonki, le tenía un saludo muy especial a Sarita, ¿cierto? Ya cumplió años ya ayer, ayer cumplió años, pero pues... Sí, Sarita, feliz cumpleaños. Un poquito tarde, pero bueno, no importa. Con todo mi cariño te digo que eres una niña muy especial y que espero que los hayas cumplido muy felices. Y bueno, ya pasé, yo creo que ya no me puedes dar porque ya de uno comiste todo. Sí, ya creo que se lo comento. Entonces, mis amores, preciosos, bienvenidos a nuestra clase de matemáticas. Hoy tenemos temas nuevos, ¿cierto? Estamos avanzando con los números. Y vamos a contar, hoy vamos a aprender a contar de 5 en 5. ¡Guau! Los números, me encantan los números. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Sí. Aquí vamos a comenzar, ¿cierto? Con un vídeo. ¡Ay, el 210! Sí, pero tienes que poner atención a este cuadrado, a este rectángulo, ¿cierto? Un rectángulo o un cuadrado. Parece un poco como... Pues parece como un cuadrado, pero también como un rectángulo. Listo, entonces vamos a ponerle atención a este lado, ¿cierto? Que aquí es donde van a cambiar los números. ¿Van a cambiar? Sí, para que pongas atención. Mágicamente. Mágicamente. Bueno, listo. Y 210. Contemos juntos. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 y 213. 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 y 230. ¡Listo! ¡Listo! Entonces, ¿viste que eran muy rápido? Sí, cambiaron así rápido, pero yo creo que es porque ya no sabemos las familias. Sí, yo sé que ya se las saben, pero siempre tenemos que recordar que empieza el 200. Unidades, decenas, decenas y centenas allá de aquí. Muy bien, unidades, decenas y centenas. Pero es 200. 30. Listo, entonces aquí va a aparecer nuestra pantalla, ¿cierto, Malita? Mira, ¿y cuando yo hablo de 200 es porque tengo dos grupos de 100? Sí. Ah, sí. Suma 100, más 100. Ok, pues sí me explico bien. Sí, porque tú sumas 100. Dos conjuntos de 100. Muy bien. Eso son 200. Muy bien. Ah, ya. ¿Y es una qué? ¿Una centena, una docena? Sería centena y centena, dos centenas. Dos centenas. Porque son dos grupos de 100. ¿Cómo? ¿Por qué dijo? Eso me enseñó Ipo. ¿Dos cienas? Yo no me acuerdo, pero me enseñó Ipo, me enseñó eso que día. Y él decía que dos cientenas, era dos cientenas. Ah, dos cientenas. Y yo, no, dos cientenas no existen, es dos centenas. Dos centenas. Sí. Muy bien, listo. Entonces aquí vamos a ver. ¿Ese es el? Ese es el 210. 10. 11. No, 211. Ah, 211. 211. 212. 212. 212. Muy bien. 213, rojo, rojo. Quedó muy rojo. 214. 215. Casi no se, mira. 216, 217, 218, 219. Y esa es la familia de 210 a 219. Listo, una pregunta. Antes del 216, ¿qué número está? El 215. Muy bien. Y después del 211. El 212. Y después. El que casi no se mira, que es el 213. El 213. Es el que parece mágico. Muy bien. Es el 213. Sí. Y a continuación, vamos a continuar. Después del 219, ¿cuál sigue? El 220. 220. Muy bien. Entonces aquí lo vemos. Ajá, ajá, ajá. 220. Ajá, 220. 221. 200. 222. 200. 223. Ay, casi no se mira tampoco. 223. 223. Ahora sí, 224. 225. 226. 226. 227. 228. Y 229. Muy bien. Entonces, 220, 221, 222. Ese es el número del mágico. 223. 224. Ajá. 25. Otra vez. 25. 200. Ah, 225. 226. Sí. 227. 228. Y 229. Muy bien. ¡Tarán! Entonces estamos avanzando súper rápido en la familia. Sí, pero mira que Hipo me dijo algo. ¿Será verdad? ¿Qué? Que cuando aparecían tres números iguales, había que pedir un deseo. Ah. Porque ahí va a estar 222. Y son 222. Bueno, pues si tú crees en eso, entonces él ya te dijo que eran 232. Sí. Y yo ya pedí mi deseo. ¿Qué pediste? A ver, leer y escribir bien. Y verme con mis amigos en el grado. ¡Ay, qué lindo! Ese deseo está muy bonito. Yo creo que se van a ver en el grado. Entonces tienen que estar muy, muy preparados, ¿cierto? Sí. Para ese día estar muy lindos. Sí, yo quiero también. ¡Ay! Ese es mi besteo. Eran mis amigos otra vez. Con pasabocas. Nos tocaba ponernos a hacer pasabocas, pero no importa. Con el tapabocas. Sí, pero yo quiero ir. Bueno, el detalle es que sí están en su grado, que es lo más lindo y es lo más importante, ¿cierto? Es que están muy lindos. Porque ya van a ser grandes. Sí, ya. Vamos a pasar a otro curso. A primaria. Eso, no hay primaria. Y me la mire. En primero. Sí. Entonces, ¿cómo van a pasar? ¿Será difícil? No, es muy fácil porque ustedes son muy, muy juiciosos y muy, muy pilos. Además, estudian mucho y hacen muchísimo caso. Entonces, como ustedes son tan juiciosos, el otro año van a estar con la propia Steffi muy, muy juiciosos. Ay, ¿vamos a estar juiciosísimos? Sí, muy juiciosos. Entonces, ahí, mis amores, recuerden que para su grado deben estar muy lindos saberse el himno del colegio. Ay, sí, yo me lo estoy aprendiendo también. Ahí, cuando ya te lo aprendas, me avisas. Te grabo un video y nos subimos a Classroom. Bueno, sí. ¿Listo? Y yo también estoy esperando el video de mis hermosos para hacerlo y para subirlo ese día a nuestro grado. Y hacemos un video de todos cantando. Sí. ¡Guau! Entonces, vamos a hacer un video de todos cantando. Así como el de Bogotá. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí continuamos. Aquí viene... ¿El 5? Sí, porque vamos a aprender a contar de 5 en 5. Ya sabemos contar de 10 en 10. Ah, sí, ya me lo sé. Pero para nuestro reloj necesitamos contar de... ¿De 5? De 5 en 5. ¿Listo? Ah, ya. Veámoslo. Ah, bueno. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100. ¡Ay, ya está más! ¡Ay, ya está más! ¿Cómo se me ha ido? Otra vez. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. ¡Bien! Me gané al señor. Muy bien. Entonces aquí va a aparecer nuestro tablero mágico. Ya me sé el truco. ¿Sí? ¿Cuál es el truco? Yo creo que ya me lo sé. ¿Por qué? Porque mira, 1 dice 5, 10 y el 10 termina en 0. Y luego dice la familia del 1 y el 5, 15. O sea que vamos a decir solo los números que terminan en 0 y en 5. ¡Muy bien! Entonces es muy fácil. 5, 10, 15, ahí vamos al 20. 20. Ah, y entonces el 20, pues el 2 con el 5. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Y ya, ahí se acaba la hora. Ah, y se acaba la hora, pero hay más números. Ah, es que dijiste para el reloj. Pero bueno, sigamos. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100. ¡Muy bien! Muy bien. ¿Y sabes por qué me lo aprendí? ¿Por qué? Porque también uno con las manos va contando sus dedos de la mano. 5, 10, 15. Y ahí entonces están. ¿Listo? Entonces es 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 65, 70, 78, 80. ¿Qué pasó? ¿70? Sí. ¿Y después? 75. Ajá, ajá, ajá. 80, 84, 90. Ajá, 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 ajá. Entonces. ¿80? 85. Ajá, ajá. 90, 99, y 100. Ajá, ajá, ajá. ¿Qué pasó? 90. ¿Y 95? Ajá, ajá. Y 100. Y 100. Tienes que hacerlo muy despacio, pensar bien de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40, 45, 50, muy bien, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. ¡Tarán! 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 Listo, nos aprendamos, aprendimos a contarte 5 en 5 hasta... Hasta 100. ¡Ay, qué bien! Y ahora vamos a ver un video con una canción muy linda para recordar cómo contamos de 5 en 5. ¿Quién es ese zorrito? ¿No? Es Big Funk. ¿Quién es ese zorrito? ¡Tarán! Cuéntame 5 en 5, 5 en 5, cántalo conmigo. Cuéntame 5 en 5, 5 en 5, cántalo conmigo. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta. Cuéntale, cinco y cinco, cinco y cinco, cántalo conmigo. Cuéntale, cinco y cinco, cinco y cinco, cántalo conmigo. Ay, pero solo canto hasta cincuenta. Pero nos ayuda a recordar. Y yo estaba feliz, cuéntale, cinco y cinco, cinco y cinco, cántalo conmigo. ¿Me gustó? Está muy chévere, yo sé, pero pues nosotros ya sabemos contar más, más, hasta el cien. Y mira cómo pica en el agua allí. Muy bien. Entonces, mis amores preciosos, ¿cuál va a ser nuestra actividad? Bueno, una es escribir la familia, ¿cierto? ¿Hasta él? Hasta 230 vamos a escribir. Muy bien. ¿Por qué? Porque hasta ahí sabemos los números. Muy bien. Ahora que ya no lo sabemos todos. Muy bien. Y vamos a escribir, ¿cierto? Los números de cinco en cinco, pero con colores. O sea, el cinco con verde, el diez amarillo, el quince naranja, ¿sí? Muy bien. ¿Puedo usar mis plumones? Sí, puedes usar tus marcadores o tus plumones. ¡Guau! ¡Yupi! Entonces, mis amores preciosos, tenemos dos actividades. La idea, ¿cierto? Es que ustedes las vayan haciendo en su cuaderno. Si ven que no tienen fecha de entrega y no tienen nota, no tienen que subir la actividad. Porque esa no sería calificada por la propia. ¿Listo, mis amores? ¿Por qué? Porque los rectores nos indican que cuando ustedes estén en su semana de evaluaciones, no deben realizar tareas. Entonces, sí hacen las actividades. Pero ya mañana es viernes. Sí. Ay, no. ¿Mañana es viernes? ¡Hoy es viernes! Mañana es sábado. Pero, tú caíste la bruma. Yo dije mañana es viernes. No, hoy es viernes. ¿Mañana es? Mañana es domingo. No. ¿Es con S que empieza con la S? ¿Con S? ¿De sábado? Sí. Mañana es sábado. Muy bien. ¿Mañana no hay colegio? No, no hay colegio. Ay, pero yo quiero hacer mis tareas hoy. Sí, le das que lo hagas todo hoy y descanses el fin de semana. Pero también tenemos ahorita la actividad de amor y amistad. Tenemos la actividad de amor y amistad a las 12. Sí. Entonces, vamos a estar ahorita comiendo muy rico, haciendo nuestra tarjeta de amor y amistad y bailando. ¡Guau! ¡Qué bien! Entonces, en este caso, la idea, Monty, es que como nosotros, como los propios, ¿cierto? Vamos a trabajar el fin de semana para tener listos los boletines. La señora rectora también va a trabajar. Entonces, la idea es que suban todas las tareas que les faltan. Sí, porque ya tengo los boletines. Boletines. Sí. Entonces, si falta algo, me pueden escribir por WhatsApp. Yo voy a estar pendiente del celular. Porque el día máximo para las notas es el día domingo. Yo pedí un promedio. ¡Uy, pero el domingo es para jugar! Pero el al profe no. Ni la rectora tampoco. Y los otros profes tampoco. Porque cuando estamos en cierre de este periodo, nosotros trabajamos mucho y cierre. ¿Lista? Bueno, pero entonces yo ya tuve todas mis tareas. Solo me faltaría hacer las de estos números y ya. Pero recuerda que si no tienes nota y si no tienes fecha de entrega, no la debes subir. No la hacemos. Si la haces, pero no la subes. Ok. ¿Lista, mis amores? Bueno, entonces toca hacer la tarea y subirla, pero... No, no hay que subirla. Ah, no, no hay que subirla porque la profe la mira en la clase en vivo. Sí, yo la reviso. Entonces, mis amores, chao, amigos, los quiero. Que tengan un lindo día de amor, amistad. Y pasará muy rico comiendo los pinchos que vamos a hacer ahorita. Y vamos a bailar ahorita más tarde. Y van a ver que ahora vamos a pasar súper chévere. Yo voy a estar ahí también un ratico porque yo creo que yo me puedo conmistar un poquito. Bueno, os quiero, amigos. Bye. Bueno, monkey, chao, oficioso. Ya nos vemos. Bye, baby.